Listo, chicos. Vamos a comenzar ahora con lo que representa el Perú en sí, la costa peruana. Profesor, yo conozco la costa peruana porque yo vivo en ella, pero vamos a ubicarnos un poquito más acerca de la costa peruana. ¿Dónde está ubicada? La costa peruana está ubicada en la región que está situada entre el mar del Perú, que está al oeste, y 500 kilómetros, pero al este. Y tú sabes que la zona de la costa tiene diferentes altitudes, incluso hasta llegar a la parte de lo que es Yunga o Quechua, y Quechua, perdón. Entonces, eso va a representar toda la superficie, todo lo que es la parte territorial del Perú, solamente el 10%, mira, del territorio peruano es costa. Es muy poquito, ¿no es cierto? Pero sin embargo, a pesar de eso, en la costa peruana se encuentra la mayor cantidad de personas y habitantes en el Perú, y representa el 52% de la población peruana. Uy, profesor, ¿significa que en toda la costa prácticamente está la mitad de los peruanos? Así es, chicos. Como tú bien sabes, hay una diversidad de especies, animales, fauna y flora que está dentro de la costa, ¿no es cierto? Pero en estos momentos, aparte de hablar de las hojitas, de las aves guaneras, de los diferentes vegetales que se cultivan, se desarrollan dentro de la costa, vamos a hablar de la geomorfología de la costa peruana. ¿Ok? O sea, mejor dicho, traducción, su relieve. Vamos a hablar del relieve costeño. Cuando hablamos del relieve costeño, tenemos que caracterizar diferentes partes. En este caso vienen a ser los valles. Profesor, ¿qué cosas son los valles? Bueno, te explico. Los valles son áreas, como puedes visualizar acá, llanas, planas, a orillas de los ríos. Estos valles, estos ríos que están formando, van a desaguar en el mar peruano. Y están formadas justamente estos ríos por rellenos aluviales. Profesor, ¿y qué es un relleno aluvial? El relleno aluvial representa la zona que corresponde a la zona de inundación, la zona donde hay más cauce con lo que representa el río. Y este es producto, obviamente, de las lluvias y de las crecientes mismas de los ríos. En la costa peruana tenemos alrededor de 46 valles, chicos. Profesor, explíqueme un poquito más. Como nosotros estamos hablando de los valles y estamos hablando que está circundando todo lo que representa la parte de los ríos, en todas las laderas y en todos los lugares que están a su alrededor son zonas netamente agrícolas. Por ser netamente agrícolas, ¿por qué? Porque tienen el elemento principal, que es el agua. Y así como hemos trabajado diferentes culturas, te das cuenta que la mayor parte de las culturas se trabajaron económicamente en base a la agricultura. ¿Por qué? Porque crearon acueductos, represas, canales de irrigación. ¿Y de dónde los sacaban todo eso? Obviamente de los ríos, chicos. Porque la gran mayoría o la gran parte de lo que representa la costa peruana es una región árida. No es muy fértil, que digamos. Esto es lo que representan los valles, ¿ok? Acá también te voy a mencionar o vamos a revisar algunos de los principales valles que se encuentran en toda la costa del Perú, que lo vas a tener como representación. Que está en Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima, Ica y Arequipa. Todo lo que es la costa peruana. Ahora vamos a hablar acerca de las estribaciones andinas. Profesor, estribaciones es una palabrita que de repente no lo manejo muy bien. Tradúzcamelo, por favor. Claro que sí. Una estribación andina simplemente son los cerros de poca elevación, chicos. Eso es una estribación andina. Ah, profesor, entonces si yo veo en el camino que existen cerros en diferentes poblados, porque yo también veo que por mi barrio existen ciertos montes, ciertos tipos de cerros pequeños, esos cerros se les llama estribaciones andinas. Así es, chicos. A ver, ¿me puede brindar un ejemplo? Así es. Un ejemplo que está en el norte es, por ejemplo, el Pasamayo. Uno que se encuentra, por ejemplo, en la zona de la Molina, que son las tres cumbres, donde habitan y están justamente incluso las mismas mansiones, que está en la planicie. Otro que está en Chorrillos, que está en el Morro Solar. Y el Cerro San Cristóbal. Un ejemplo clásico que creo que la gran mayoría conoce. Entonces, estribaciones andinas, ¿qué cosa es? Son los cerros de poca elevación, pero que se encuentran en la zona de la costa peruana. Perfecto. Vamos ahora a hablar de los tablazos. Profesor, ¿es una tabla grande? No, no es una tabla grande. Los tablazos se denominan así a ciertas áreas, pero que están en proceso, ¿saben qué? De levantamiento, como puedes verificar acá. Estaban en una zona sumergida y van levantándose poco a poco, poco a poco. Y se levantan así desde hace millones de años. Justamente en esta zona de los tablazos es una zona muy productiva. ¿Qué se extrae de ahí principalmente, como puedes verificar? Es la zona petrolífera más grande del Perú. Profesor, ¿el Perú es una zona netamente petrolera? No. Pero en sectores que están en el Perú, sí. En este caso, los lugares más mencionados a lo que corresponde, los tablazos, que están en proceso lento de levantamiento, están en Tumbes, en Piura y en Ica. Y son los lugares propicios para poder hacer perforaciones submarinas y poder extraer de ahí gas, mezcla de hidrocarburos y lo que el elemento natural, que es el oro negro o también llamado petróleo. Esos son los tablazos. Ok. Profesor, y ahora vamos a seguir avanzando. Las depresiones. Profesor, a diferencia de los tablazos, que es algo que se va levantando, imagino que las depresiones deben ser al revés, ¿no es cierto? Claro que sí, tienes toda la razón. Es un proceso, o es el territorio, pero que está en proceso de hundimiento. Y existen tres tipos de depresiones. Una, que es representada por las salinas. ¿Qué son las salinas, profesor? Las salinas es donde filtren las aguas marinas por debajo de la tierra y que se evaporan, dejando al alcance de la población grandes cantidades de sal. ¿Ok, chicos? Profesor, y como usted me dice que hay grandes cantidades de sal, y me está dando diferentes ejemplos, como estamos hablando de Huacho, estamos hablando de Ica y estamos hablando de Piura. Son los principales. En la zona de Lima también existen zonas salitreras, donde se extrae sal principalmente. Profesor, ¿pero solamente se extrae sal justamente a lo que representa la parte salina del mar? No. También se puede extraer el salitre, el yodo y el litio. Pero principalmente sal. ¿Ok? A eso se refiere corregión de salinas. Ahora vamos a las albúferas. O a las albúferas. Es un lugar donde se filtra tanto agua salada como agua dulce. Se juntan los dos y se forman pequeñas lagunas. Y es en esos lugares donde se forman grandes cantidades de plantas y gran diversidad de animalitos que viven en ese lugar. Un ejemplo claro es acá cerca, incluso pueden visitarlo, y más adelante seguramente lo harán, son los pantanos de Villa, que incluso es una zona netamente cultural y turística. ¿Dónde se encuentra eso? En chorrillos. También podemos encontrar ese tipo de albúferas donde se encuentran justamente tanto agua salada como agua, este, normal, perdón, agua dulce. Estamos hablando de huacho. También está en ventanilla. Mira, cerca donde vives tú. Muy bien, profesor. Estoy viendo qué cosas son depresiones. Y también están los famosos oasis, chicos. El oasis o los oasis se ubican en medio de los desiertos. Profesor, eso es algo sencillo. Yo ya lo sé exactamente. ¿Pero por qué ocurre eso? Porque solamente desde el subsuelo se filtra agua dulce. Y es justamente el único lugar del desierto donde absolutamente no existe vida o existe mucho, muy poquita vida en ese lugar donde sí existe agua dulce y es propicia, obviamente, para la vida en ese lugar. Un ejemplo muy claro es la laguna de la Huacachina que está en Ica, en el desierto de Ica. Vamos ahora a hablar acerca de las pampas. Profesor, las pampas es algo sencillo. Es algo planito. Debe ser así, chicos. Es justo como estás mencionando, pero hay que terminarlo de manera más científica. Las pampas son áreas planas, justamente como te estaba mencionando, del relieve costeño. Pero hay una característica. Estas pampas no tienen agua. Por esos lugares llueve muy poco y, por lo tanto, es una zona desértica. Y la única forma o la única forma para que pueda producir cualquier tipo de vegetal o para poder trabajarlo de alguna manera necesita realizarse diferentes proyectos de irrigación para que puedan ser productivas, como es en el caso de Olmos, Palogreso, Imperial, Pacasmayo, Majes, que se encuentran en diferentes lugares del Perú, como es en Lambayeque, como es en Cañete, La Libertad y Arequipa. Ok, chicos. Entonces estamos viendo, vamos a recapitular nuevamente todo lo que hemos trabajado. En la costa peruana solamente representa ¿qué parte del Perú? El 10%. Pero en ese 10%, en ese pequeño espacio, en esa franja pequeña, vive la mitad de todos los pobladores del Perú. El relieve costeño está conformado principalmente ¿por qué? Por los valles. ¿Qué determina los valles? Simplemente la relación que existe entre los ríos y la zona llana de la tierra. Y son lugares netamente agrícolas porque poseen el producto elemental de la vida que es el agua. Y tenemos cuántos tipos de valles o cuál es la cantidad total, 46 valles en todo lo que representa la costa peruana. ¿Qué son estribaciones andinas? Son simplemente cerros de poca elevación. Lo podemos encontrar en Lima como en todo lo que representa la franja costera. Un ejemplo claro en Lima es el Pasamayo, tres cumbres que están en la Molina, el Morro Solar y el Cerro San Cristóbal. Uno de los ejemplos, pero hay muchos más. Cuando hablamos de tablazo, estamos hablando de zonas de tierra, terreno, que están en proceso de levantamiento, se están levantando. Y eso generalmente, ¿dónde se encuentra? Se encuentra en las zonas del mar. ¿Y de ahí qué se extrae? Se extrae principalmente, ¿qué cosa? El gas, agua, mezcla de hidrocarburos y el elemento principal. ¿Qué cosa es? El petróleo. Están en proceso de levantamiento. ¿Y dónde se encuentra todo eso? Se encuentra en Piura, principalmente, en Tumbes y en Ica. ¿Ok? Y ahora vamos a las depresiones. Exacto, profesor. Si tablazos era levantamiento, depresión es hundimiento. Y hay de tres tipos. Las salinas, las albúferas y el oasis. En las salinas, simplemente es concentración de agua marina y es justamente el lugar donde se pueden sacar, retirar grandes cantidades de sal. Pero no solamente produce eso, sino también salitre, yodo y litio. Y las albúferas es la unión tanto de agua marina como de agua dulce, ¿no es cierto? Donde le encontramos un lugar muy conocido, los pantanos de Víos. Y el oasis, obviamente, que es el agua dulce que proviene del subsuelo. Y un ejemplo claro, es la laguna de la Bucachina. Existen, además, dos desiertos muy grandes en el Perú, que es el desierto de Zechura, en el norte, que está en Piura, y es el desierto de Ica, que nosotros conocemos. Y cuando hablamos de las pampas, obviamente, son zonas de relieve costeño, pero muy planos, pero que no tienen mucha agua y, además, tienen una ausencia total de lluvias. Pero con proyectos de irrigación pueden ser productivas, como son los casos de las pampas irrigadas, ya con agua, de los Olmos, Perial, Pacasmayo, Majes, Ciguas, que se encuentran en Lambayeque, Cañete, La Libertad y Arequipa. Entonces, como te das cuenta, todo lo que representa la costa es muy interesante, muy productiva y es todo con lo relacionado que te puedo expresar con lo que representa la geomorfología de la costa peruana.